Música Hola, bienvenidos a este canal, yo soy Clau Melocotón, espero que todos se encuentren muy bien Si estás aquí por primera vez te invito a que te suscribas en un botón rojito que está por aquí debajo, es completamente gratis Y activas luego una campanita de notificaciones que está al lado del botoncito Y ya te puede avisar cuando yo suba videos, así no te pierdes de ninguno Bueno, hoy vamos a hablar de mis cremas de día y de noche de la marca Nivea Nivea, esta marca es una maravilla, para mí lo ha sido desde hace mucho tiempo Más o menos 11 años o 12 años que yo la uso Y wow, bueno, yo tengo otros videos hablando sobre las Nivea Les he mostrado cual es mi rutina diurna y nocturna Aquí les voy a mostrar unas tomas que hice, mostrándoles como me aplico la crema Quiero mostrarles esta crema, esta es renovación celular con hialurón y elasticidad Esta dice elasticidad y antigravedad Crema facial, antiedad de día Factor de protección solar 30 Activación a nivel celular con ácido hialurónico Boster de colágeno y elastina Ok, normalmente la Nivea renovación celular, yo ya se las había mostrado en otro video La caja era gris Ahora esta, no es que hayan cambiado la gris Pero esta viene como con un plus Que es la elastina y pues por eso viene como en ese tono Como oro rosa La saco y es el mismo cuerpo de todas las cremas Nivea De cajita Normal, bien, igual Dice elasticidad y antigravedad Crema para el día Son los mismos 50 ml de todas las cremas Nivea Esta crema, ustedes si están en mi canal desde hace rato saben que yo marco las cajas cuando las abro Porque me gusta saber cuánto me dura la crema Cuánto me dura cada crema Normalmente a mí las cremas de Nivea me duran 6 meses Esta creo que me va a durar mucho menos Y de eso les voy a hablar porque creo que ha sido muy diferente Y pues, ok, la empecé el 11 de junio del 2020 11 de junio del 2020 Es decir, este año A julio, agosto, a septiembre, a octubre Y yo creo que no alcanza a noviembre Entonces sería que me duró como 4 meses y medio más o menos Ok, al abrirla está así El tarrito Y por dentro esta viene de un color como Como curúa No creo que llegue a noviembre realmente Y es una crema mucho más ligera que las otras cremas de Nivea Y con esto quiero decir que te la pones y sientes como si llegara agua a tu rostro Eso es maravilloso La crema es excelente No es grasosa como todas las Nivea No son grasosas Sobre todo las de renovación celular Y me ha ido súper bien con ella Me siento bien Mi piel se adaptó perfecto No les puedo decir Ay, yo si he visto como me ha recogido Porque es que esta es anticaida y entonces me ha recogido No No es una crema que te está diciendo Que en un mes vas a ver resultados Y te hace un lifting y te estira No Realmente si contiene la elastina Y yo le creo al producto Pero todos esos productos son de utilizarlos mucho tiempo Y con el paso de los años ver si realmente tu piel se cuidó o no se cuidó Por eso he seguido usando Nivea Porque he visto con el paso de los años Que mi piel si se ha ido cuidando O sea, no estoy en retroceso Sino que la piel se mantiene Viva Si Creo que no la volvería a comprar La de elastina Porque no me dura los 6 meses que me dura la otra Pero bueno, pero igual Igual las dos son muy buenas Tanto la gris Aquí les voy a dejar una foto Tanto la gris como esta rosada Son muy muy buenas Entonces cualquiera de las dos que compre Está bien Yo siempre las compro en promoción Porque son costosas No son cremas de 20 mil pesos Estoy hablando Para quien vea este video Estoy en Colombia Y el peso colombiano es diferente al peso de todo el mundo Entonces no se alarmen por eso Esta creo que está alrededor de los 68 mil pesos No es tan costosa Sin embargo Si tu divides esos 68 mil pesos En la cantidad de meses Que te dura la crema Tu dices Ah, bueno No era tan cara mensual Entonces mejor ya no compro La de 15 mil o la de 20 mil Que me dura solo un mes Y más bien le invierto a una Que me va a Renovar células Que me va a ayudar con todo eso Y que es un poquito más costosa Pero que me va a durar más Ok Les muestro Más o menos en la piel Yo lo que hago es tomar así Un poquitín Esto es Este Es como La cantidad Que yo uso Para una mejilla Y entonces con eso Cubro como de aquí a acá Con esto Bueno Más o menos Es así Si se dan cuenta Se desvanece rápido Y no queda como Una manteca sobre la piel O algo así Ok Y ahora pasemos a la de noche En las noches Quienes han venido siguiendo Como mi rutina de cuidado de piel Saben que yo uso Una de Garnier Que es azul Y alguna de Nivea O algo así También uso aceites O uso Productos de De Ordinary Y todo eso Yo realmente No es que Me case con un solo producto Creo que La única marca con la que me caso Es con Nivea Porque es así No la reemplazo por nada Pero en las noches Yo trato de conseguir Cremitas que sean Con mucha vitamina E Usar muchos aceites Y sé que muchas de ustedes Tienen mucha percepción De que los aceites Son tóxicos Y que son Bueno Tóxicos para la piel Como el de coco Que dicen que es comedogénico Y puede ser que sí sea Pero Uso algunos aceites Que me han ido sirviendo No es que yo me llene de aceite Y todo eso Porque seguro Que no falta la persona Que me vaya a comentar Una tragedia completa Como siempre me pasa Cuando hablo sobre Lo que yo uso Para la piel Empecé a usar esta crema La compré Porque Una suscriptora De mi canal Que tiene su perfil En Instagram Y hace reseñas Que se llama Yuli Okendo Ella es suscriptora De este canal Yo creo que Desde la época De las cavernas Si Está suscrita A este canal Desde hace muchísimo tiempo Y Ella sugirió Esta crema En su perfil De Instagram Y yo dije What? No O sea Perdóname Ella también Cuida mucho su piel Está Frecuentemente mirando Este y otro producto Entonces me gusta Mucho eso Me gusta seguir A otras mujeres Que también Se preocupen Por eso Entonces Bueno Esta me pareció Fenomenal Porque Bueno Yuli decía Que era muy buena Y Pues no se equivocó Es así Esta viene En todo lo que tú ves Acá escrito Es en portugués Seguramente A Nivea No le interesa Si nosotros Entendemos O no entendemos Pienso que a veces Las marcas Están tan bien Posicionadas Que es A uno lo que menos Le interesa En que idioma Vengan Ok Dice Sensación No oleosa No les voy a pronunciar En portugués Porque No los quiero opacar Mentiras Porque yo no sé Portugués Solamente lo entiendo Pero no lo sé pronunciar Ok Y dice Crema nocturna Auxiliar de la renovación celular Auxiliar Es decir Me iba a servir Para usarla con esta Hidrata profundamente Y es de rápida absorción Nueva Dice que tiene Vitamina B5 Y en este pote Vienen 100 gramos Oh my god O sea que es el doble De la renovación celular Entonces yo dije Ok Miremos a ver Cuanto vale Vámonos rápido Entonces me fui A un supermercado Que se llama Éxito Aquí en mi ciudad Y La conseguí Por 20 mil pesos 18 mil algo 19 mil Oh Entonces 18 y 20 mil Pero ustedes saben Que depende de la ciudad Donde la compres Me encantó Y Vamos a ver Por dentro Ya abriéndola Viene así Obviamente venía Con su papel Protector Como todas Las Nivea Solo que yo lo quito Yo no soy de guardar De Coger el papelito Y levantarlo Solo hasta acá Y luego guardar El papelito Yo no soy así Porque mis cremas No andan volando Por ahí Mis cremas tienen Un lugar especial Así que nunca Van a quedar En esta posición Siempre van a estar así Quedó un poquito Medio obsesionada Con el tema Huele como la Nivea De tapa De lata Azul Pero es diferente El olor A las de renovación Celular Y a las esenciales Entonces bueno Esta me ha sorprendido Y no sé Si lo vayan a poder Captar Pero voy a tratar De hacer lo posible Al tomarla No es cualquier crema Que sale completamente En el dedo El montón de crema Es como Líquida Al tacto Y eso me encantó Entonces vamos a intentarlo Enfoca ¿Ven? Lo que sale Es mínimo Es muy poquitito Y voy a ponerla Aquí en el brazo Porque la mano Ya está con la otra Y miren Lo ligerita Que es No le estoy haciendo Nada de fuerza Para distribuirla Es súper líquida ¿Ven? Eso Me encanta Y realmente En la noche Si te queda la piel Súper hidratada Es que te sientes O sea No te sientes el pegote Como si te hubieras puesto miel No Pero si sientes la piel Jugosita Como que Mmm Está nutrida Está hidratada Y por la mañana Te tocas otra vez Y Mmm Se siente hidratada Eso me encanta Y muchas de ustedes Dirán Tan ridícula Pero saben que chicas Lo que pasa es que Después de los 30 Es muy importante Que tengas la piel Muy hidratada Muy hidratada Te lo digo Con experiencia Bueno si Entonces Súper recomendada Yo la estoy usando Me pareció fenomenal Porque imagínense Si una de 50 gramos Esta es mi cerebro Cuando voy a comprar Una crema Ojo Si una de 50 gramos Me dura 6 meses ¿Cuánto me va a durar Una de 100 gramos? Ok Y si cuesta 20 mil pesos 20 mil pesos No es nada 5 dólares Para que me entiendas Si lo estás viendo Desde otro país 5 dólares 20 mil pesos Por Un año Bueno Digamos que gastamos más Y que La usas 7 meses Solo 7 meses Te duró solo 7 meses Porque tú te quisiste Poner mucha Y en las noches Tú eres exagerada Y te pones más Respetable 7 meses Divide los 20 mil pesos O los 5 dólares En 7 meses O sea Ni a dólar Te sale Y es una marca Excelente Reconocida mundialmente O sea Esto no Es que no tiene pierde De verdad Por eso Estoy casada Con Nivea Y si Y me alegra Poder decir Recomiendo totalmente Las cremas Nivea Chicas Si se quieren aprender O empezar su rutina De piel Y de pronto No tienen para comprarse Por ejemplo La De marca Dermatológica Que te cuesta 70 mil 80 mil pesos Pues Chicas Hay marcas Que son Mucho más Económicas Más Accequibles Son marcas Excelentes Porque ustedes saben Que Nivea Es excelente Y Están al alcance De tu bolsillo Entonces como que Calidad Precio Y tu bolsillo Saborable Ok Esa era una actualización De lo que estoy usando De día Y de noche No he dejado de usar De ordinary No he dejado de usar El aceite de oliva No he dejado de usar El aceite de jojoba Después les voy a mostrar Un video Sobre los masajes Que me estoy haciendo Con el aceite de jojoba En el rostro He querido grabar Desde hace tiempo Pero la verdad Es que esta pandemia Me ha tenido En un desorden Absoluto Con el tema De las grabaciones Y Se convierte como No se No se Una cosa loca Pero bueno Después les voy a contar De eso Porque me gustaría Que para las chicas Que están aquí Mayores de 30 Pudieran empezar A hacerlo No es algo Terrible No es algo Cansón Que nos va a servir Muchísimo Para cuando tengamos 50 Para cuando tengamos 60 Porque no Pero Aunque Estoy hablando De el Precuidado Si tu tienes De pronto 40 O 50 Y me estas viendo O tienes 60 O estas al borde Llegar a los 70 Los masajes También te van a servir A ti Listo Entonces pues bueno Nada Pronto espero Poder grabarles Ese videito Y pues nada Nos estamos viendo En un próximo video Recuerden abrirle La puerta de su corazón Al Señor Jesucristo Recuerden que no se trata De entrar a una religión Se trata de Tener una relación Bendiciones Chao